¿Qué es la estructura financiera muy sólida? La financiación evidentemente es capital y esa financiación tiene que tener en plazo, en forma y en diversificación de fuentes de financiación la correcta forma que necesitamos para cometer ese crecimiento. Efectivamente, desde el Carghi decimos siempre que tu aliado financiero nos consideramos el médico de la financiación. En ese sentido lo que entendemos de la financiación es que necesitamos aportar una serie de soluciones concretas para problemas concretos. Y eso nos lleva a que cada problema tiene su solución y que no podemos dar una solución genérica desde el punto de vista de financiación a cualquier situación. Y un emprendedor necesita un tipo de financiación y un plazo concreto y una fuente de financiación concreta. Y un autónomo otra diferente quizás y una empresa consolidada otra y una empresa con un crecimiento rápido quizás necesita otra. Y luego también están las bondades de mi activo, si yo tengo unas bondades concretas como por ejemplo clientes con una probabilidad de impago nula, en ese sentido se pueden aprovechar y se pueden utilizar mis fuentes de financiación o activos inmobiliarios fantásticos. Y en ese sentido pues tenemos que adaptar y jugar de la forma más eficiente posible haciendo un traje a medida en definitiva para la empresa. Efectivamente, la financiación no es dos esquemas X e Y y no hay una única solución. Y no solo vivimos en la financiación, no solo lo importante es el coste, sino también el plazo, por ejemplo. Y el plazo hay que adaptarlo a mi negocio, a mi crecimiento, a mi visión estratégica de cómo va a evolucionar mi negocio. Y en ese sentido tenemos que adaptar el coste, tenemos que adaptar el plazo, tenemos que adaptar la diversificación de las fuentes de financiación, tenemos que adaptar las bondades de mi activo. Yo tengo fortalezas y debilidades desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de balance. Y mi activo está formado por una serie de valores, de bienes y servicios, los cuales se pueden aprovechar para optimizar la financiación. Con lo cual, tenemos que la solución es global y un elemento sin otro quizás no tenga sentido. Pero la unión de todos esos puntos es lo que consideramos el traje a medida.